Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 17 dice de la siguiente manera, vestidos, como comienza diciendo, vestidos, mire esto es un vestido, la ropa que usted tiene ese es su vestido, vestidos como escogidos de Dios, como que más santos y amados, de entrañable dígalo, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, yo le invito a que repitamos esta frase, pero la vamos a repetir mirando al hermano que tiene al lado, mira al hermano que tiene al lado y repitamos, soportándoos unos a otros, cuantos dicen amén, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, 14, y sobre de todas estas cosas, que dice, una vez más, vestidos, de que, amor que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y que sigue diciendo, y ser agradecidos, repítela conmigo, y ser agradecidos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, y cánticos espirituales, y aquí viene el versículo clave de esta lectura, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, en el nombre de quién, del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él, repitamos una vez más el versículo 17, a la voz de 3, a la 1, a las 12, a las 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, amén y amén. La gratitud alegra el corazón, cuando nosotros desarrollamos la gratitud, no solamente como lo predicábamos domingos anteriores, no solamente estamos haciendo la voluntad de Dios, como lo predicábamos el domingo anterior, cuando nosotros desarrollamos la gratitud en nuestro corazón, no solamente agradamos a Dios, hacemos su voluntad, sino que comienza a ocurrir, comienza a ocurrir una transformación interna en nuestro ser interior. Cuando tenemos un corazón agradecido, la primera alegría es nuestra, se alegra nuestro corazón, dice un artículo del Centro de Salud Mental de Harvard, dice lo siguiente, comillas, la gratitud está íntimamente relacionada con la felicidad, quienes son agradecidos experimentan sentimientos más positivos, disfrutan de los buenos momentos, tienen mejor salud, enfrentan mejor las dificultades y forjan buenas amistades. Si eso lo dice la ciencia, cuánto más hay que creerle a lo que dice la palabra, de la importancia de ser agradecidos. A veces uno cree que lo más trascendente o lo que puede provocar mayor felicidad son los bienes materiales. De pronto andamos amargados porque le estamos orando al Señor por una casa y nada que llega a la casa. Pero cuando llega a la casa, entonces creemos que todo va a marchar mejor, pero hay que pagar impuestos. Hay que hacer mantenimiento. De pronto estamos orando, Señor, mándame un carro. Bueno, el Señor le manda el carro y usted dice, Señor, gracias porque me mandaste el carro y usted a veces cree que eso le va a traer felicidad y lo que le trae es más problemas. Porque hay que pagar impuestos, porque hay que gastar en la gasolina, porque ahora hay que andar con paciencia y mucha paciencia en los trancones bogotanos. Porque ahora hay que manejar con cuidado, porque cuando nos demos cuenta y nos descuidemos, nos chocaron. Más problemas, porque ahora no sabemos dónde guardarlo, porque resulta que no tenemos el parqueadero. Más problemas, porque la felicidad y la alegría plena no está en los bienes materiales. Cuando uno es grato, cuando uno tiene un corazón agradecido, se da cuenta que no todo es plata, que hay asuntos que nos producen felicidad y que no necesariamente se puede comprar con dinero. Por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos una familia con defectos, con errores, pero es una familia que el Señor me ha dado y por eso debo estar agradecido. Un corazón agradecido también afirma la fe del creyente. ¿Usted sabe que la queja mata la fe? ¿Si sabe ya eso? Pues sépalo. Cuando nuestro lenguaje solamente es un lenguaje de queja, que no ve nada bueno, que todo lo ve malo, que solamente ve errores en los demás, que solo ve lo que falta y no lo que tiene, eso mata la fe. Pero cuando comenzamos a apreciar que no importa que no tengamos mucho, pero hay algo, que no importa de que esa persona tiene muchos errores, pero por lo menos tiene virtudes, entonces nuestro corazón se hincha de fe. Y uno dice, hay esperanza, Señor. La gratitud no solamente alegra nuestro corazón, también alegra el corazón de las personas que están a nuestro alrededor. Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto llega una persona y esa persona ni siquiera ha hablado, pero solamente su presencia ya genera un mal ambiente. ¿A cuánto les ha pasado? Ojalá esa persona no sea usted. ¿Me hago entender? Ojalá esa persona no sea usted. Porque eso es muy feo, que llegue uno a un lugar y que la gente perciba que nuestra presencia produce un mal ambiente en el trabajo, en la casa e inclusive en la iglesia. Pero cuando hay una persona cuyo lenguaje es un lenguaje de gratitud, es un lenguaje que sabe apreciar, es un lenguaje que sabe reconocer, es un lenguaje que constantemente le da la gloria al Señor, porque a pesar de todo, allí el Señor, su fidelidad nunca ha faltado. Cuando hay una persona así con un corazón de gratitud, no importa a dónde llegue, cuál sea el ambiente, pero estoy seguro que cuando esa persona llega a ese lugar, allí se genera un buen ambiente, porque la gracia del Señor está resplandeciendo a través de esa persona. Y eso es muy bonito. Ojalá que cuando vayamos a un lugar, la gente diga, yo no sé qué hace usted o qué tiene, pero es que su presencia nos genera algo agradable. Que las personas digan eso de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón como? Agradecido. Dígale al hermano que tiene al lado, hay que ser agradecidos con el Señor, no importa lo que haya pasado. Pero si recordamos el versículo que acabamos de leer, dice, todo lo que hagáis de palabra y de hecho. En este punto del mensaje yo le invito a demostrar con hechos la gratitud que usted siente y reconoce de otras personas con relación a usted. Y qué triste es eso que cuando alguien se muere, ahí sí vamos a decir todo lo que sentíamos. No hay que esperar la muerte de esa persona. Las palabras de gratitud y las acciones de gratitud hay que hacerlo cuando las personas están en vida. Y de pronto hay familiares que te han bendecido, pero tú no le has manifestado la gratitud. De pronto hay hermanos de la fe de esta congregación que te han bendecido y de pronto nunca le has manifestado la gratitud. De pronto hay amigos que no importa que no sean cristianos, pero que de una u otra manera han bendecido tu vida y no le has manifestado la gratitud. Así que la gratitud hay que cultivarla también con los demás. Cuando uno es grato con los demás, eso nos permite reconocer que hay personas que nos han aportado algo. Y cuando tú reconoces eso, el valor de esa persona para ti cambia. Porque por más que tenga defectos, tú vas a ver lo bueno que ha sido y que ha hecho contigo, quiérase o no. Y eso te permite cambiar una visión sobre esas personas. Alguien ha dicho que cuando se siente gratitud por alguien y no se expresa o se demuestra, es como envolver un regalo y nunca entregárselo. Eso pasa cuando nos guardamos las palabras. Cuando uno es grato con las demás personas, eso abre puertas. A veces uno pasa por ciertos lugares. De pronto cumplimos el periodo de trabajo en un lugar. De pronto hasta pasamos por una iglesia o por esta iglesia. De pronto hasta cerramos un ciclo en algún momento de la vida con cierto número de personas. Pero qué feo cuando se dice que esa persona terminó, pero salió por la puerta pequeña. La puerta de atrás. Pero cuando uno es grato con la gente, no importa. Ese jefe gruñón, no importa si de pronto ya no estamos trabajando allí, pero por lo menos ese jefe gruñón abrió un espacio para que usted trabajara. Y por eso hay que dar gracias, por lo menos. No importa si usted ha pasado por una iglesia o por otra iglesia, porque ninguna iglesia es perfecta, pero por lo menos cuando usted llegó a esa iglesia, por lo menos le abrieron las puertas. Así que cuando usted se va, por lo menos dé las gracias a los hermanos o a las personas que lo acompañaron durante su estadía en esa iglesia. Y así es con las diferentes circunstancias de la vida. Hay que manifestar gratitud con las demás personas, porque cuando uno lo hace, uno alegra el corazón de otros. Las puertas que estaban cerradas quedan abiertas para siempre. Y eso nos permite también tener relaciones interpersonales saludables para la gloria de Dios. Cuando uno es grato con las demás personas, eso se convierte en una cura contra la envidia. Eso se convierte en una cura contra la soberbia. Muchas veces nos guardamos las palabras y no reconocemos las buenas cosas que la gente que está a nuestro alrededor hace con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón está hinchado de orgullo y de soberbia. Pero un corazón grato es sencillo, es humilde. Y como dice la Escritura, el que se humilla será exaltado por el Señor. Pero el que se enorgullece será desechado por el Señor. El que se humilla siempre alcanzará misericordia por el Señor. Por eso hay que ser gratos y manifestar nuestra gratitud con las demás personas, con las personas que nos rodean. ¿Cuánto lo van a hacer? Y por último, la gratitud alegra no solamente mi corazón, ni el corazón de otros solamente. Alegra por encima de todo el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando comenzamos a leer esta palabra allí en Colosenses, dice, vestidos como escogidos de Dios. Y me encanta la metáfora que usa, vestidos. Mire el vestido que usted tiene puesto, mírelo. No importa si está sucio, no importa. No importa si le falta un botón. Pero así como nos vestimos todos los días, así también el creyente debe vestirse como hijo de Dios. Y uno de esos accesorios del vestido se llama la gratitud. Y la gratitud también se expresa para con Dios. El hecho de que usted esté aquí en esta mañana, es una muestra de gratitud al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Si lo cree o no? Ah, yo interpreto eso, yo no sé si usted lo interpreta. Pero por lo menos la presencia suya aquí en este lugar, no es porque el pastor esté adelante. Su presencia aquí en este lugar se debe, porque usted en cierto sentido reconoce que el Señor ha sido bueno con usted, con usted, con usted y conmigo. Que la fidelidad del Señor no ha faltado contigo, 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 contigo y conmigo. Que el Señor tiene misericordia para siempre. Y eso es una muestra de gratitud. Pero podemos ir más allá. Podemos hacer de la gratitud una virtud, un vestido nuestro, algo que permanece y no que solamente es cada domingo. Una actitud de vida, la gratitud para con el Señor. La gratitud para con Dios abre las ventanas de la salvación. En días pasados, segundo domingo de este mes, predicábamos sobre la sanidad de diez leprosos. Que pidieron misericordia. Y el Señor Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice la escritura que mientras iban, ¿qué sucedió? Iban siendo sanados. Pero solo uno tomó una decisión diferente. Y ese uno era samaritano. ¿Qué hizo ese uno? Se devolvió y le dijo al Señor, gracias por sanarme. Y el Señor Jesús que le dijo, no solamente eres sano, sino que por tu fe ahora eres salvo para la vida eterna. Porque eso pasa cuando hay un corazón agradecido. Abre las puertas de la salvación. Abre la gracia de Dios. Las puertas de la gracia de Dios las abre para siempre. Cuando hay un corazón agradecido con el Señor, no importa lo que suceda o lo que pase en la vida. La gratitud para con Dios también abre las puertas de los milagros y de lograr milagroso de Dios. En una ocasión había una cantidad de gente, miles, más de cinco mil dice la escritura. Que iban detrás de Jesús, escuchando su predicación. De pronto Jesús se dio cuenta que ya era hora de comer, era hora de almorzar. Había mucho sol, hacía mucho calor y hacía hambre. Así que Jesús vio el hambre de esa gente. Y le preguntó a los discípulos, ¿qué vamos a hacer para calmar el hambre de esa gente? Y uno de los discípulos respondió de manera despectiva. Aquí hay unos pesos, pero estos pesos no pueden satisfacer la necesidad de este pueblo. Así que para que ellos queden con hambre y nosotros también quedemos con hambre, mejor me lo guardo. De pronto otro discípulo que escuchó a Jesús recibió lo que un niño en su fe inocente, en su fe auténtica, había escuchado de Jesús. Ese niño escuchó que Jesús estaba preguntando que qué se podía hacer para alimentar a esa gente. Y ese niño miró en su mochila, que sólo tenía cinco panes y cuántos peces. Y dos peces y dijo, yo creo que esto puede suplir la necesidad. Así que fue corriendo ante Jesús y antes de entregárselo, un discípulo lo detuvo. Niño, ¿para dónde va? No interrumpa al maestro, que esto es una cuestión de adultos. ¿Qué tiene allí en la mano? A ver, deme. Y el niño le dijo, es que eso es para Jesús, porque yo creo que con eso puede alimentar a la multitud. Se acercó a este discípulo a Jesús riéndose, maestro mira, un niño por acá con su inocencia diciendo de que esto puede alimentar a la multitud. Y Jesús, ¿qué hizo? No importa si es mucho o si es poco. ¿Qué hizo Jesús? Lo poco y lo mucho, porque ofreció todo a este niño, pero era poco para los discípulos. Pero Jesús lo recibió y aquí viene el milagro, porque dice la Escritura que Jesús no renegó de esos panes y de esos peces. Jesús no dijo, uy, pero qué miserableza. Jesús no dijo eso. Dice la Escritura que Jesús lo levantó al cielo, ¿sí? Y dio gracias al Padre. Y cuando lo partió, ocurrió el milagro. Porque cuando hay gratitud para Dios, las puertas de los milagros del Señor se abren para el corazón que es grato con el Señor. Hay que ser agradecidos, hermanos. Tal vez si comienzas a darle gracias por esa guapanela y por ese pan, estás abriendo la puerta de las bendiciones que vendrán de parte de Dios. Pero cuando tú maldices y reniegas, estás cerrando las puertas de la bendición de parte de Dios. Porque el Señor quiere que nuestro corazón se transforme. Deje de ser soberbio y egoísta y sea un corazón cada día más agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Gracias. Gracias.